Nos muestran el nivel de falta de criterio, de conciencia e irresponsabilidad de pésimos hinchas de, nuevamente, el Club Universitario de Deportes. Miren lo que hicieron al interior de este cine. Este es el Cine Planet de San Juan de Miraflores, si no me equivoco. Ellos habían ingresado para ver este documental del Mall del Sur y habían visto un documental respecto al club del cual son hinchas. ¿Y qué hicieron? Pues con total irresponsabilidad prendieron una bengala al interior de un recinto totalmente cerrado con productos altamente inflamables, que, por supuesto, está prohibido que hagan el ingreso con este tipo de productos cualquiera, que sea completamente inflamable, porque ya vimos cuáles fueron las consecuencias terribles con un accidente hace muchos años en un cine local, en Miraflores. A hoy, estas personas, de manera irresponsable, nuevamente, valga la redundancia, hicieron ello, aunque se prendieron de inmediato, por el humo que emanaba, por supuesto, las alarmas al interior de la sala de cine. Vamos a ver cómo se desarrolla. Escuchamos. A la alarma, pequeño, pequeño, me enseñaron a quererte, con el tiempo que no me dejes tus colores, a la gente no cagaría para verte, pues solo le pido a los jugadores, ¡vamos, vamos! Es el estreno del documental Iluminados, que habla sobre este título de universitario. Qué terrible ver estas imágenes, porque quién se iba a ser responsable cuando estos hombres ocasionaban un accidente. Hay niños, hay familias, terriblemente. Es negligente. ¿Y quiénes son? Ahí están, identificados y grabados en este video, que ellos mismos incluso han subido a las redes sociales, en sus historias, en Instagram, en diversas cuentas, en las que se demuestra la irresponsabilidad. Han podido ocasionar un accidente terrible al interior de esta sala de cine, donde había una gran cantidad de personas, habían llegado con familias. Parece que no aprenden la lección, no aprenden el estar generando una situación, en este caso, de riesgo y peligro inminente. Gracias a Dios, se encendieron las alarmas de manera inmediata al interior de esta sala de cine, por el humo que emanaba la bengala que ellos incendiaron, que prendieron al interior, y fue un empleado, se sabe, del propio Cineplanet, que los combinó a que lo apagaran y les exhortó a que dejaran de hacer este tipo de actos. Claro, se arriesgó, se arriesgó a que también pudiesen cometer actos de violencia contra él. Pero mayor seguridad, entonces, en torno a esta situación y una llamada de atención una vez más a estos malos hinchas que no miden las consecuencias de sus actos. ¡A dónde están! ¡A dónde están! ¡A dónde están!